Hoy prepararemos arroz marroquí con pollo. Vamos con los ingredientes. Necesitamos cuatro contramuslo, sin hueso, y los vamos a picar. Ahora los condimentaremos. Chorro de aceite de oliva, cúrcuma, sal y pimienta, jengibre y pasta de ajo. Mezclamos y los dejamos marinar por una hora. Pasado este tiempo, llevamos el pollo a dorar a un sartén bien caliente. Cuando estén bien dorados, retiramos y reservamos. Y en el mismo sartén, agregamos cebolla cabezona en plumas, zanahoria en julianas, cebolla puerro, pimentón sin piel y mezclamos por unos minutos. Ponemos ralladura de naranja, uvas pasas y agregamos una libra de arroz parborizado. Mezclamos muy bien. Ponemos una cucharada de sal y una de pasta de ajo. Agregamos taza y media de agua, el jugo de una naranja y dos cucharadas de miel. Mezclamos muy bien y cuando se esté secando, tapamos. Recuerden que al tapar, bajamos la llama al mínimo y cocinamos por 30 minutos. Pasado este tiempo, destapamos, movemos el arroz y agregamos el pollo que doramos. También le voy a poner maní. Mezclamos muy bien y tapamos por 5 minutos. Cuando ya esté listo, destapamos y servimos. Recuerden guardar esta receta, ya que se acerca el Día de las Madres y puede ser una opción diferente y deliciosa. Para terminar, le ponemos cilantro. Y así quedó esta deliciosa receta. Espero la preparen. ¡Chao!